Se ha informado que el comediante Eugenio Derbez sufrió un accidente y esto es lo que se sabe sobre su estado de salud. Eugenio Derbez es uno de los actores, comediantes y productores más populares de México y fue este lunes 29 de agosto que su esposa, la actriz y cantante Alessandra Rosaldo reveló que el famoso sufrió un accidente que le provocó lesiones delicadas. ¿Qué fue lo que le sucedió y cuál es el estado de salud de Eugenio Derbez? Fue a través de un comunicado en Instagram que la esposa del comediante dio a conocer que Eugenio Derbez se encontraba hospitalizado y sería necesario que fuera intervenido quirúrgicamente, añadiendo que se trata de una operación muy delicada. Aunque por el momento no se tienen más detalles sobre el accidente que sufrió Eugenio Derbez, se sabe que su vida no corre peligro pero el proceso de recuperación será largo y requerirá reposo y terapia. A nuestra familia, amigos y medios de comunicación. A través de este medio quiero informarles que hace un par de días Eugenio tuvo un accidente, él está bien, sin embargo, en las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. La operación es muy complicada, mas no compromete su salud. Se lee en el comunicado oficial de redes sociales de la vocalista de Sentidos Supuestos. En este momento la prioridad es enfocarnos en el proceso para que Eugenio pueda salir adelante, tomándose el tiempo que sea necesario para hacerlo. Alessandra Rosaldo también agradeció a todas las personas que se mantienen pendientes del estado de salud de Eugenio y aclaró que se mantendrá activa en redes sociales para informar sobre la recuperación para que sea de forma oficial. En la publicación diversos famosos han reaccionado y dedicado palabras de aliento a la familia.